El apoyo de los países a la labor de la CICIG se dio durante la evaluación de las medidas que Guatemala ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos como parte del examen periódico universal que se realiza en la capital suiza. Los delegados del Reino Unido y de Estados Unidos también expresaron su preocupación por la crisis política desatada luego que el presidente Jimmy Morales declaró persona no grata al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, e intentara expulsarlo del país. Para resolver las diferencias entre ambos se tiene previsto un diálogo a nivel de las Naciones Unidas. La última crisis política en Guatemala y las acciones contra la CICIG constituyen una gran preocupación. Reconocemos el trabajo que ha hecho y continúa haciendo la CICIG bajo el liderazgo del abogado colombiano Iván Velásquez. A pesar de que la Comisión Internacional fue un tema recurrente en esta reunión, la delegación presidida por Borrallo de la COPRA-D, se limitó a mencionar que fue renovado el mandato por dos años más. Entre las recomendaciones que se dieron a la Comitiva guatemalteca en Ginebra están que el gobierno de Guatemala mantenga una cooperación estrecha con la CICIG e incluso permita su expansión en el territorio del país centroamericano.